3. Tarea de los levitas y los sacerdotes. Este es el registro de los descendientes de Aarón y de Moisés, el día en que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamá. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, ungidos sacerdotes, a quienes él invistió para servir como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamá sirvieron como sacerdotes delante de su padre Aarón. El Señor habló a Moisés diciendo, Haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote Aarón, para que ellos le sirvan. Que guarden delante del tabernáculo de reunión lo que él les ha encomendado, y lo que ha sido encomendado a toda la congregación para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Que cuiden de todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y lo que ha sido encomendado a los hijos de Israel, para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dedicados entre los hijos de Israel. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que cumplan con su sacerdocio. El extraño que se acerque será muerto. Levitas en lugar de primogénitos. El Señor habló a Moisés diciendo, He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abre la matriz, de entre los hijos de Israel. Los levitas serán míos, porque mío es todo primogénito. El día en que hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán yo el Señor. El censo de los levitas. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, Cuenta los hijos de Leví. Contarás todos los varones de un mes para arriba, según sus casas paternas y sus clanes. Moisés los contó conforme a la palabra del Señor, como le fue mandado. Estos eran los nombres de los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y estos eran los nombres de los hijos de Gersón, según sus clanes, Libni y Simei. Y los hijos de Coat, según sus clanes, eran Amram, Ishar, Ebrón y Uciel. Los hijos de Merari, según sus clanes, eran Mahli y Musi. Estos eran los clanes de Leví, según sus casas paternas. De Gersón era el clan Libnita y el clan Simeita. Estos eran los clanes de los Gersonitas. Los contados de ellos, según el número de todos los varones, de un mes para arriba, eran 7500. Los clanes de Gerson acamparán detrás del tabernáculo, al occidente. Y el jefe de la casa paterna de los Gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Los hijos de Gerson estaban a cargo de la tienda del tabernáculo de reunión, de la cubierta del mismo, de la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión, de las mamparas del atrio y de la cortina de la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, y de sus cuerdas para todas sus funciones. De Coat eran el clan de los Amramitas, el clan de los Isjaritas y el clan de los Hebronitas y el clan de los Usielitas. Estos eran los clanes de los Coatitas. El número de todos los varones de un mes para arriba que estaban a cargo del santuario era de 8600. Los clanes de los hijos de Coat acamparán al lado sur del tabernáculo. El jefe de la casa paterna de los clanes de Coat era Elisafán, hijo de Usiel. Ellos estaban a cargo de la arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios con que se sirven en el santuario, el velo y todo su servicio. El principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dirigente de los que estaban a cargo del santuario. De Merari eran el clan Majlita y el clan Musita. Estos eran los clanes de Merari. Los contados de ellos, conforme a la lista de todos los varones de un mes para arriba, eran 6200. El jefe de la casa paterna de los clanes de Merari era Suriel, hijo de Abijail. Ellos acamparán al lado norte del tabernáculo. Los hijos de Merari estaban a cargo de los tablones del tabernáculo, de sus travesaños, de sus pilares, de sus bases, de todos sus accesorios y de todas sus funciones. Asimismo, de los pilares de alrededor del atrio y de sus bases, sus estacas y sus cuerdas. Al frente del tabernáculo de reunión, al este, acamparán Moisés y Aarón con sus hijos, quienes tenían a su cargo el santuario, para cumplir con la responsabilidad de los hijos de Israel. Y el extraño que se acerque, será muerto. Todos los contados de los levitas que contó Moisés con Aarón, conforme a la palabra del Señor, de un mes para arriba, según sus clanes, eran 22.000. Rescate de los primogénitos. Entonces el Señor dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, de un mes para arriba, y haz una lista de sus nombres. Tomarás para mí los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas, en lugar de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel, yo el Señor. Moisés contó todos los primogénitos de entre los hijos de Israel como el Señor la había mandado. Y todos los primogénitos varones contados, según el número de sus nombres, de un mes para arriba, fueron 22.273. Luego el Señor habló a Moisés diciendo, Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas eran míos, yo el Señor. Por el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 55 gramos de plata por cada uno, conforme a la moneda del santuario, que tiene 11 gramos. Y darás a Arón y a sus hijos el dinero por el rescate de los que los exceden. Tomó pues Moisés el dinero por el rescate de los que excedían al número de los rescatados por los levitas. Recibió el dinero de los primogénitos de los hijos de Israel 15 kilos de plata, conforme a la moneda del santuario. Por mandato del Señor, Moisés dio el dinero del rescate a Arón y a sus hijos, como el Señor había mandado a Moisés. Servicio Cristiano Capítulo 14 Libertad Religiosa El triunfo de la verdad Los escépticos pueden tratar los requerimientos de la ley de Dios con escarnio, burlas y negativas. El espíritu de mundanalidad puede contaminar a los muchos y dominar a los pocos. Puede ser que la causa de Dios se sostenga tan solo por gran esfuerzo y continuo sacrificio, pero al fin la verdad triunfará gloriosamente. En la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por toda la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Puede tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Lía suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. En las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y mujeres apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Luz en las tinieblas Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente un mundo apóstata, el poder transformador que tiene la obediencia a su ley.